Música Bueno, de las nuevas tramas tampoco mucho, porque no tocan directamente a los manantiales, pero sí que puedo contar que van a traer aire fresco a Puente Viejo, sobre todo la vuelta a los inicios, a Pepa, a Tristán, a toda esta gente más de pueblo y de una clase social más baja, que ya estábamos un poco cansados de ver a tanta gente rica por Puente Viejo. Bueno, es cierto que vamos a tener algún que otro problema económico, que esto nos va a condicionar bastante, que por eso también viene Aquilino, que es el personaje nuevo, Raúl Tortosa, a intentar reflotar la empresa, otra cosa es que luego salga bien o mal, esto ya no lo sabemos, pero sí que es cierto que a raíz de la llegada de este personaje, Hernando y Camila van a tener un acercamiento y sí que van a vivir un momento más feliz después de lo que hemos visto, que es la traición que tuvo Hernando con Lucía, la amiga de Camila. No sé, yo quiero pensar que es una serie que no va a llegar a su fin porque las tramas aburran o porque la gente se canse. Yo creo que es una serie que cuando llegue a su final, que obviamente llegará como el de todo en esta vida, será porque siga en auge y quieran acabar de la mejor manera posible, yo creo que con redobles y fuegos artificiales, vamos, que acabará por todo lo alto cuando acabe. En todos los sentidos podría decir, porque claro, yo que sé, tener un protagónico que te absorbe tanto en cuanto a tiempo de estudio, tiempo de grabación, para la vida en general me ha cambiado todo porque he tenido que amoldarlo todo a esto. Pero por otro lado, a nivel personal y profesional, no he podido tener mejor escuela, esto ha sido para mí como un máster y aprender de mis compañeros tantas horas aquí, ha sido un regalo, la verdad. Pues la pasión que tenemos a la profesión, sin duda, porque sin eso yo creo que no habría nadie que pudiera soportarlo. Pues los veo muy bien, muy fuertes, han entrado con ganas, me recuerdan mucho a mí, claro, hace año y medio y veo, bueno, pues eso, que vienen con ilusión y con fuerza y hay que ser muy valientes, la verdad, para engancharse a un protagonista aquí. Bueno, como espectadora creo que me gustaría lo que va a pasar ahora, que es una renovación de tramas, que eso es maravilloso. Y bueno, también es cierto que me gustaría que las tramas de felicidad duraran un poquito más, aunque sea un par de capítulos más. Pues, bueno, a mí en general ahora me gustaría muchísimo enganchar con algo semanal, que fuera un poco más cine, que se grabara de otra manera más tranquila y se pudiera disfrutar un poco más y masticar un poco más. Pero al final, cuando amas esta profesión, te da igual, teatro, serie diaria, cine, serie semanal, bueno, lo que venga será bienvenido y con muchas ganas. Gracias.